La conservación de espacios naturales se ha convertido en una de las materias más importantes dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Es por eso que desde 2014 han trabajado en el proyecto de ley que busca crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, entidad que sería la encargada de la conservación de espacios naturales que hasta ahora están dispersos en diferentes organismos. Las áreas protegidas están repartidas en diferentes ministerios y servicios públicos, por lo tanto lo que busca este proyecto de ley es crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, una única institución con una misión conservacionista que esté en el Ministerio del Medio Ambiente como el ministerio enfocado en las temáticas ambientales de resguardo del patrimonio ambiental. Hoy son cinco los ministerios que tienen a cargo la conservación de los espacios naturales. Hablamos del Ministerio de Agricultura, Economía, Cultura, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. Es por esto que se busca simplificar todo en una sola entidad. Son muchas, la verdad que no hay un detalle, un catastro particular que podamos constituirlo. Y es justamente esa una de las herramientas que propone la ley. Un servicio que tiene a su disposición una plataforma que permita gestionar articuladamente todas las áreas protegidas del país. La eterna deuda con especies y áreas que debieran ser protegidas por el Estado está a punto de ser saldada. Después de cinco años de tramitación, el proyecto de ley ya fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y de Hacienda y despachado para comenzar a vivir su etapa final, salir a votación al Senado y luego a la Cámara de Diputados. Gracias. 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 Gracias.